Música Cordial saludo En este corto video le explicaré como ingresar al campus virtual de la institución universitaria Pascual Bravo Para ello lo primero que va a hacer entonces es ir a www.pascualbravo.edu.co Ingresa al portal y en el menú horizontal pasa el mouse por encima en académico y luego da clic en educación virtual le abre una nueva ventana en esta nueva ventana está la información alusiva a la unidad de educación virtual y al lado derecho encuentra este icono que al dar clic le va a llevar directamente al campus virtual o al LMS que tiene la institución habilitada para estos procesos da clic y le abre una nueva pestaña básicamente este es el entorno este entorno es susceptible de cambio pero en esencia tiene la misma funcionalidad para ingresar entonces al campus va a dar clic aquí donde dice usted no se ha identificado clic en entrar acá le va a pedir los datos de usuario es decir usuario y contraseña esos datos les tuvo que haber llegado por un correo electrónico desde la unidad de educación virtual entonces escribe el nombre de usuario y luego escribe la contraseña y da clic en entrar vuelve al home al inicio de la plataforma pero ya aparece que está registrado y que está en la plataforma para ingresar a los cursos da clic en mis cursos y para ingresar a los instructivos que se tienen habilitados da clic en manuales instructivos entonces clic en mis cursos le aparece la lista de los cursos en los que está inscrito para ingresar a uno de ellos da simplemente clic en el nombre del curso y luego ya aparece toda la información de ese curso hasta aquí entonces la instrucción básica de cómo ingresar a la plataforma en próximo video explicaré cuál es la estructura de cada módulo para que reconozca el LMS y reconozca cada uno de los cursos de cada uno de los cursos